Si me la haces, te la devuelvo para hacer las bases. Solo chismes te cuenta. ¿Enamorado? Sebastián Yatra confiesa que quiere ser papá. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Y el cantante revelaría recientemente que una de sus mayores cosas que anhelaba en su vida es construir una familia en el futuro. Incluso si aún no ha conocido a la persona indicada para hacerlo, Sebastián Yatra ha tenido un comienzo de año sin precedentes, gracias a su incursión en el cine y más específicamente, en la banda sonora de Encanto, la película animada de Disney, que llevó la cultura colombiana alrededor de todo el mundo y que se ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Gracias a esto, el cantante cautivaría a cada fanático suyo, como también a millones de personas que no lo conocían. En la ceremonia de los premios Oscar 2022, el pasado 27 de mayo, ya que en propio escenario de los Oscar, el cantante cantaría totalmente en español la canción Dos Ruguitas. Sin embargo, como se puede ver a través de videos, y un video posteriormente subido a través de Instagram, en su propia cuenta oficial, el cantante tenía bastantes nervios, y estaba sumamente emocionado por subir al escenario y cantar a todo pulmón. Solo hay que ver esos ejemplos para saber que la carrera de Sebastián Yatra está en un pico sin precedentes, y sigue acumulando éxitos con el pasar de los meses. Sin embargo, ¿qué otros sueños tiene Sebastián Yatra para el futuro? Pues el cantante en entrevista con una prestigiosa revista, confesó que estaba pensando en cómo ir más allá cerca de su vida personal, y de esta manera logra cumplir su sueño más grande, convertirse en padre, o sea, tener un hijo o una hija. Sin embargo, el cantante no andaría más acerca de este tema, simplemente mencionando que todavía no encontraba a la persona indicada para finalmente tener aquella hermosa familia que tanto anhelaba desde hace ya bastante tiempo atrás. Sin embargo, a raíz de esto mismo, muchas personas empezaron a especular que supuestamente, Sebastián Yatra ya está enamorado de nueva cuenta. Sin embargo, cabe destacar casa desde el momento, de manera oficial Sebastián Yatra sigue soltero, ya que si bien se ha relacionado con bastantes estrellas, tanto cantantes, modelos, influencers, después de que terminaría con Tine Stoessel. Hasta el día de hoy, el cantante jamás ha tenido nada más allá, acerca del terreno amoroso, después de Tine Stoessel. Sin embargo, a raíz de que quiere formar una hermosa familia, muchos fanáticos recordaron cómo Sebastián Yatra empezaría en este gran mundo de espectáculos. Sin embargo, algo que muchos tal vez no recuerdan, o incluso no saben, es que Sebastián Yatra no se llama realmente así, ya que Yatra no es su apellido. Ya que como muchos saben, al entrar en el mundo del espectáculo, algunas libredades deciden cambiarse el nombre, ya sea porque suena mejor, es más comercial, o porque tiene algún significado especial para ellos, como el caso de Bad Bunny, que su nombre real es Benito. Por parte de Sebastián Yatra, él cantante únicamente modificaría sus apellidos reales, para sustituirlo por una palabra que para él, tiene un importante significado incluso a día de hoy, ya que su verdadero nombre es Sebastián Obaldo Giraldo. Sin embargo, la palabra Yatra, es una palabra de origen hindú, que significa camino sagrado a lo divino, una palabra que aprendería de su querida madre, aquí ya que siempre lo apoyó desde el inicio de su carrera, y prácticamente siempre estuvo con él en cada paso, incluso hasta el día de hoy. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra, y saber constantemente qué pasa con él. Te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que sepan en cada instante qué pasa con Sebastián Yatra. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el próximo chisme. Adiós.